Un, dos, tres, cuatro. Porque yo tengo una pena en el alma, tengo una pena de amor. ¿Cuándo más pude quererte sin detenerte te di adiós? Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Tu amor, tu vida, tus besos, tu encendido corazón. Esa negrura que ronda por tu ser, tal vez sea un gran querer lejano. Ella me pidió tu mano y tú acudes sin volver. Para mí todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, ni en las sombras ya te perdí. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Hay una cosa muy negra en tu vivir que roba lo que ya fue mío. Todo es negro ya, en tinieblas vivo sin ti. Para mí tú eres negra ya, ni en las sombras ya te perdí. Para mí tú eres negra ya, ni en las sombras ya te perdí. ¡Aplausos! 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 estás haciendo aquí? No, ¿qué hora es? Las diez de la noche. ¿Qué haces? No, ya no viene, ¿no? ¿Quién? Ese muchacho se fue hace horas. No, es que yo no, pero a estas horas sí ya no viene, ¿no? A esta hora ya no viene nadie, Juanita. No me digas que estabas esperando al otro muchacho, a bienvenido. No, claro que no. Mañana puede ser, ¿cierto? Mañana, ¿qué día es? ¿Me visitas? Juanita, llevas una semana diciendo lo mismo. ¿Sabes una cosa? A mí me parece ese muchacho, el que vivo hoy, muy decente, muy sano. Pues sí. Yo tengo sueño. Sí, claro, hace tiempo deberías estar acostada. Ay, Juanita, vamos a tenerle que pedir tanto a la Virgen Santísima para que te dé una manito. Ay, Dios mío. Un, dos, tres, cuatro. ¡Receso! ¡Bienvenido! Bienvenido, ven. Sigue, por favor. Este placer no lo tiene todo el mundo, perdóname. Gracias, don Rafa. Sigue, sigue. Mira, este es el centro que te digo. Este es el lugar reservado para los marañones. ¿Tú has oído hablar de ellos, no? Sí, señor. Oiga, y tienen mesa para ellos exclusivamente y todo. Claro que sí, claro que sí. Oye, es que bienvenido aquí donde tú ves este cabaret mío, río y mar. Es un centro de alta cultura, ¿me entiendes? Cultura. Oye, aquí los sabios que son esos marañones, son unos tipos directos, ¿me entiendes? Unos tipos así como poetas, literatos, filósofos, esa gente que a ti te gusta, ¿me entiendes? Lástima que no hayan venido hoy. Ajá. Oiga, don Rafa, ¿y usted sabe para dónde pegó sándalo? Que no la veo por aquí. No, no, déjala tranquilita, que ella estaba un poquito carequeso, entonces yo le presté mi oficina para que se reposara un momentico. Ah, yo voy a ver si de pronto le ofreces algo. No, 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 hazme caso, hazme caso, déjala allá sola para que se repose un poquitico. Tronco de ideas se me acaba de ocurrir. ¿Qué tal estás tú esta noche para la poesía? No, como siempre, como un cañón. Espera un momentico, espera un momentico. Espera un momentico, don Rafa, no, no. Sonido, sonido, sí. Señoras y señores, permítanme ofrecerles yo, Rafa Madagascar, siempre con lo nuevo, y les voy a ofrecer una sorpresa, Firisney, Firisney de su cabaret Río y Mar, el cielo pa' gozar, sí señor. En esta noche de viernes tenemos entre nosotros un gran exponente de la música tropical, quien además es un cultor epónimo. de las artes literarias, la poesía y todo el cuento ese. Es un hombre de gran modestia, quien hoy ha accedido a mostrarnos una pequeña parrafita de poesía y de literatura sabrosonga. El hombre que nos va a hacer feliz, es nada menos y nada más que ¡Bienvenido! ¡Oretil! ¡Sigue bienvenido! Gracias, gracias, muchas gracias. La realidad es que yo no... Son cosas de don Rafa ahí, pero bueno, ya que estoy aquí, vamos a ver cómo nos va. Todo nos llega tarde hasta la muerte, nunca se satisface ni se alcanza la dulce posesión de una esperanza cuando el deseo acózanos más fuerte. Todo puede llegar, pero se advierte que todo llega tarde, la bonanza después de la tragedia, la alabanza cuando estalla la aspiración inerte, y la gloria, esa ninfa de la suerte solo en las viejas sepulturas danza. Todo nos llega tarde hasta la muerte. ¡Bienvenido! ¡El bruto Joe! ¡El bruto Joe! ¡No te lo hago, este arullo! ¡No! ¡No! ¿Qué pasa? ¿Qué pasa, Cascarita? ¿Vos qué estás haciendo ahí? Ah, princesa, aguérdese un ratito, espéreme ahí un momentico. ¿Qué hubo, princesa? ¿Qué más? ¿Qué hubo? Estabas esculcando basura, no te puedo creer. No, no era basura, mire, su disco. ¿Mi disco? Mostraba. Claro que sí, velo, si está marcado, yo lo había marcado. ¿Y qué estaba haciendo eso ahí? ¿Quién lo va a saber, princesita? Misterio de misterios. ¿Y qué, se va de viaje? ¿Yo? Ah, sí, es que tengo que ir a hacer una diligencia. Después hablamos. ¿Ah, sí? ¿Y para dónde se va? Pues ya te dije, tengo que ir a hacer una diligencia. Ah, sí, pero ¿a dónde es eso? Ay, Cascarita, deja la curiosidad que no te voy a contar. Ah, pero ¿por qué no me cuenta lo de uso que tiene de malo? No, la curiosidad es muy mala, Cascarita. Mira, más bien, guárdame eso, ¿sí? Y cuando vuelva hablamos, ¿sí? Hasta luego. La princesa tiene un secreto. ¡Conmigo, pajero azul! ¡Conmigo, pajero azul! ¡No, hombre! ¿Qué estás diciendo? ¿Yo seguir de ahí? ¡Hombre, estás en nada, barbechivo! ¿Cómo se te ocurre? Mira, dedícate a tus versitos, que yo me encargo de la mojarrita, ¿me oíste? Mira, para tu información, ella no está. Llevo como media hora tocando ahí y nada. Bueno, ¿será que no te quiere abrir a ti? Porque ella reconoce mi tocadito recherté, ¿me entiendes? Déjate para que veas. ¡Escucha! ¿No está? Yo te dije que no estaba, ¿no? Mira, si querés, mientras esperamos, yo te invito a un juguito de corozo, ¿querés? Que yo me tome un jugo de corozo contigo. Sí, conmigo, ya te invito. Bueno, está bien, te acepto, pero solamente porque me lo debes, ¿oíste? Che, qué sé, ¿dónde se habrá metido? Oye, no está por ningún lado. Vamos, pues. Oye, no está por ningún lado. Tengo una debilidad, ay, qué calamidad, mi vida es un disgusto. Tengo una debilidad, no sé qué pasará, ya no me doy el gusto. Pero qué calamidad, vergüenza ya me da, las cosas que me pasan. Yo no sé qué voy a hacer, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Tengo, 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 te tengo una debilidad. Y lo sabes muy bien, estás muy enterado. Tengo una debilidad, no lo puedo ocultar, lo llevo en mi mirada. Y esta gran debilidad, será lo que será, por mucho o por nada. Tengo una debilidad, o me curo de este mal, o me voy a enloquecer. Ay, tengo una debilidad. Y a eso llamas debilidad, vaya. Gracias. Ya te dije, gracias. Ah, tirano, ¿y de la plata qué? ¿De la plata? Pero si todavía no es el día de cobrar la pensión. Ah, no, si yo no te estoy hablando de la plata de la pensión. No te me hagas el despistado, yo de lo que te estoy hablando es de la plata de mi santo. Ah, de los santos. ¿Y hay mucho afán? Pues, pues sí, hay afán, sí. Mira, Isolina, los santos no tienen afán. Precisamente la gracia de ser santo es vivir en la eternidad. Y en la eternidad no hay afán. Ah, no, 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 Adriano González, no. A mí no me vas a enredar tú con tu frase. Yo necesito ese dinero urgentemente para conseguir algunas cositas que me hacen falta. Además, no te olvides que tú la cogiste sin mi permiso. No, no, espérate unos días. Ah, no, pero si yo ya me he esperado bastante. Oye, Adriano, ¿y tú por qué no coges de la plata que hay de la orquesta? ¿De la orquesta? La plata de la orquesta no se puede retirar ni repartir todavía, hay que esperar. ¿Esperar qué? ¿Esperar qué? A ver, Atilano, ¿esperar qué? Ah, no me digas que lo que tú estás haciendo es permitiendo que la tal Sándalo Daza te haga alguna marrulla. Ay, 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 yo sabía dónde ibas a llegar, yo sabía. Porque tu cabeza no sirve sino para inventarle calumnia a la gente buena. Como a Juanita o como a Sándalo Daza. Pero no te voy a escuchar, me voy. ¿Para dónde te vas, Atilano González? Espera un momento, Atilano, espera. ¿Para dónde vas? A conseguir la plata para pagarte, a ver si me dejas tranquilo. ¡Adiós! Atilano, Atilano, espera un momento, Atilano. Pero no, eso va a ser un problema. Sí, maestro Atilano, yo me la paso casi todo el tiempo que vivo en este pueblo buscando al Sebastián Paseo ese. ¿Y tú no lo has visto a Paseo hoy? No, yo no lo he visto por ningún lado. Oiga, maestro Atilano, el problema que tenemos hoy es que, ¿qué vamos a hacer con ese baile? Porque la princesa Sándalo se fue para Barranquilla y no me dijo cuándo ni a qué hora se iba a demorar. Pues hay que contarla, porque sin ella no hay sábados populares. ¿Por qué no dejas la payasada ya así y terminate en tu cerveza, déjeme el favor, hombre? Ah, sí, payasada. ¿Tú crees que me vas a comprar cifo de alma que tengo yo con una cerveza? Estás en nada, bacalao. ¿Sabes una cosa? Tú lo que me tienes es el miedo a mí, miedo de verdad, mira. Bueno, no me provoqué mal porque no respondo, ¿viste? Mira, ¿por qué no arreglamos nuestros problemas como lo hace la gente inteligente? Hablando, conversando y alogando, no con puños y patadas. ¡Ay! Ahora me vienes con discursitos, nada de eso, camarón, con pelo. Bueno, mira, aquí mismo vamos a decidir cuál de los dos, muñeca limpia, se queda con el pelado, ¿viste? Bueno, defiéndete, amable lector. Párate este llavo, a ver cómo te queda el ojo. ¡Párate, várate! ¡Penicio, penicio, várate! ¡Ya, ya, 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 ya! ¡Párate, várate! Bueno, ya, 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 nada más, ¿verdad? Oye, estate quieto, Tony, estate quieto, ya, pues. ¡Várate, várate! ¡Estáte quieto! Está bien, está bien, él fue el que empezó, maestro. Eso no es cierto, maestro, y usted lo sabe, y si no, pregúntenle a toda esta gente que está aquí. Bueno, a mí no me importa ni quién empezó ni quién acabó, ya, se terminó. Tú, te vas para casa, Tony. Bueno, bueno, ¿y entonces qué, Fernandita? ¿Siempre es que te animas o no? Ay, no, señor Marquete, yo no puedo salir a dar paseos ahora por el río, tengo mucho que hacer. ¿Será que lo puedes? ¿O que me está sacando el cuerno? No, ¿cómo se le ocurre que yo le vaya a sacar el cuerpo a usted? No, no, no es eso, en serio. Lo que pasa es que me toca quedarme aquí pendiente de lo del baile para entregarles la llave del casino. Y fuera de eso me toca arreglar un pocotón de cosméticos, señor Marquete, y si viera. Tengo mucho que hacer, así que no puedo por ahora. Qué pena con usted. Bueno, pero por la tardecita sí arrimamos a la fiesta, ¿no? Es que tengo curiosidad por ver cómo son los tales sábados populares. ¡Ahora, ahí me da papá, ahí me lo río, me da papá, ahí me da papá! ¡No, Tony! Hombre, que si no me lo quitan, lo dejo al locado hoy mismo. Mira, ya tenía medido el gancho de derecha, ¿me entiendes? Él iba a repatar con un coro de izquierda, sí, pero que va. Lo salvó la campana, el coro, un coro ese. Ajá, ¿qué es lo que estás diciendo? ¿Con quién te estabas peleando? Aquí no adivinas, Ana. Con bienvenido a ti, cierto chino. Me imagino que mínimo le pusiste su pisteo, hijo. Hombre, ¿qué va, qué va? Si cuando lo vio venir, se escondió detrás de la tila. Eso, pero que no salgo del locado, si no irá. ¿Y por qué se estaban peleando? ¿Todavía por lo mismo? Hombre, que venir a humillarme a mí, ¿por qué sabe unas poesías ahí, literatura y vaina? ¿Y por qué anda con un librito debajo del brazo todo el día y ya? ¿Qué se está creyendo, oye? Oye. 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 Claro, ¿eso es lo que? ¿Pero dónde vas con ese diccionario? ¿Viste lo que te dije, tía? Ahí está otra vez la X, diccionario. Chao, tía. Yo no quería pelear, cascarita. ¿Vos no acasas de escribir? Yo le dije, sentémonos, arreglemos los problemas conversando, pero no. Pues yo lo sé, artistazo, porque esa es su manera de ser, ¿no? Y él es distinto, todo el mundo es distinto. No, pero que eso, agarrarse uno en media calle a puños, por, por, por eso. No, 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 aguárdese un ratico, artista. Hay que respetar, por ella. Por ella, por lo que sea, poeta, ese no es mi estilo y vos lo sabés muy bien. Pues claro, pues eso es lo que le estoy diciendo hace rato, artista. Pues todo el mundo es distinto. Él sí es capaz de agarrarse en la mitad de la calle por, por ella. Pero usted no, usted es más serio, ¿no? Es muy serio. ¿Vos qué me querés decir ahí? Mira, artista, solo dicho, dicho está. Ya, vos lo que me querés decir es que ella a mí no me interesa, ¿cierto? Porque yo no me agarro a puños con el miquingo ese cada vez que le da por lucirse ante los demás a costa mía, ¿cierto? ¿Vos qué querés? ¿Que yo haga lo mismo que él? Mira, artista, si yo lo único que he dicho es que... Que usted es serio, muy serio. Seguramente eso fue lo que Juanita le gustó de usted. No me hables de ella, poeta, se me enfajó, hombre. ¿Y por qué? No ha ido a visitarla, ¿no? ¿Se imagina lo que debe estar pensando ella? Me voy. No voy a ir a arreglar lo del baile de esta tarde. ¿Sabe qué artistazo? Yo me imagino que ya... Ella debe estar muy contenta, se pondría muy feliz si alguien la invitaran. ¿Buscó a Sebastián? ¿Cómo te parece que Sebastián no está en este momento, pero no demora en llegar? Así que ven, siéntate, Atilano. Ah, no, no, yo estaba... Era para buscar a Sebastián nomás, pero sigue con tu música y perdona la interrupción, ¿eh? Atilano. ¿Qué son esos modales, oye? De manera que estás aquí en mi casa y no me vas a dedicar ni siquiera un minutico. No, lo que pasa es que no quería interrumpirte, pero... Ay, 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 Atilano. Tú sabes que la única persona del mundo que yo le permito que me interrumpa cuando le dé la gana es a ti. Así que no me vengas con cuentos. Tú tienes algo guardado y no me lo quieres decir. Sí, qué guardado voy a tener yo. A ver, ¿para qué necesitas a Sebastián con tanta urgencia? No, no, sí, con urgencia no, lo necesito nomás. Si más, desde cuando vienes a buscarlo tú en persona, en lugar de hacerlo llamar, oye. Bueno, pues porque... Ya me vas a contar o no me vas a contar lo que te traes guardado Atilano. Bueno, pues no te lo voy a contar. ¿Te sirve que me quede así? Está bien, me sirve, me sirve. Pero entonces, espéralo allá. Que no, paseo, no puedo. Claro que sí puedes. Oye, si yo estuve hablando con una monja y ella me dijo que si tú querías ir... Ah, entonces es que no quiero. Perdóname, paseo. No, tranquila. Si... A mí me gusta así. No, pero ¿cómo así? Mira, lo que pasa es esto. Yo no quiero salir al baile, no quiero salir de ningún lado. Claro. Yo entiendo. Y entonces, ¿no quieres ir conmigo los sábados populares? Es que no quiero ir al baile, no es por ti. No quiero salir con nadie, ¿entiende? Juanita, Juanita, mira quién está aquí. Y viene a invitarte al baile en Puerto Colón. Hola, Juanita. Cámbiate pues para que nos vamos a bailar. Pero no te demores, Suiza. Acordate que yo ir del orquestivo y llegar allá temprano. Dora, dame la hora en la emisora. Son la... Ay, Rafa, es tarde. Esta Dorita tan particular. Bueno, amigos oyentes, me tengo que ir, me tengo que ir. Qué pena con ustedes, pero así son las exigencias de esta amable profesión. Porque es que yo tengo que estar pendiente de todo lo que acontece en el mundo musical y en el mundo de la farándula. Porque es que yo tengo contraído con ustedes una responsabilidad. Sí, señor. Una responsabilidad de mantenerlos veraz y oportunamente informados, manito. Sí, señor. Entonces, yo me tengo que ir de esta lujosa cabina de transmisión, caballero, casi no lo digo, para llegar a seguirle la pista a la gran Sándalo Daza y su orquesta del maestro Atilano González en sus ya célebres sábados. ¡Sábados populares! Pero no se preocupen, no se preocupen que los dejo en muy buena compañía. Los dejo en la compañía de Juancho, el carepalo, quien les tiene preparado muy sabroso repertorio de música tropical. Y con algo que empieza y dice así, suéltalo, carepalo. A ti como que te fascina escuchar esa emisora, ¿no? Es la costumbre, señor Marquetti. En esta casa siempre nos ha gustado escuchar la radio. ¿Quiere que la pague? Pues sería lo mejor. Aunque me vuelo que lo que te fascina es escuchar al Rafa Madagascar, ¿no? Ya lo viste, que viene para acá, para el baile, ¿no? Tú definitivamente no vas a ir, ¿verdad? No, ya le dije que no. Y menos ahora que estoy requete atrasada con mi trabajo. Sobre todo por esa visita tan larga. Y me perdona. Ay, yala, qué pena contigo, miga. Cómo pasa el tiempo, ¿no, chinita carachas? Bueno, entonces si tú no me acompañas, ¿yo qué me quedo haciendo aquí? Yo me voy para Barranquilla, que tengo un cliente allá agarrado así de un cachito, mi amor. Que le vaya muy bien por allá. Hasta luego, cacharrito. Hasta luego. ¡Gracias! 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 Ay, Atilano, ¿por qué no te quedas quieto un poquito para que yo me pueda concentrar? ¿Y Sebastián, será que no va a venir o qué? Sebastián tiene que venir. Sí va a venir. Pero ten un poquitico de paciencia y quédate quieto para que yo me pueda concentrar y pueda ensayar. ¿Y dónde estará hoy? ¿Por qué se demora tanto? Mira, Atilano, yo ya no resisto más. Si tú no me dices para qué lo necesitas con tanta urgencia, no respondo de lo que yo pueda hacer con esta flauta en tu cabezota, ¿oíste? Ay, ¿por qué no me cuentas dónde está la confianza que me tenías hoy? No sé qué, es que no te lo puedo decir. Atilano. Bueno, mira, es que hay algo que debiera hacer y no lo iba a hacer, pero sí lo voy a hacer, pero si me ayuda Sebastián. Bueno, sigue, sigue. Que le debo una plata a Isolina y te la tengo que pagar mañana o pasado mañana. ¿Y tú de qué le estás debiendo plata a Isolina? De la ropa que le compré a Juanita. Ajá, ¿y cómo podía ayudarte Sebastián? Eso es lo que no te puedo decir. Pero, ¿por qué no me lo dijiste a mí? Si tú sabes que la plata en esta casa la manejo soy yo. ¿Cuánto es? Me fijas, por eso es que no te quería contar nada. La plata tuya no me sirve. Que yo no le puedo pagar a Isolina con plata tuya. Bueno, mira, si viene Sebastián, dile que me busque. Adiós. Eh, joven. Joven, venga, le digo una cosa, ¿sí? Venga. Mira, ¿por qué no los dejamos solitos para que abren? Ellos hace días que no se ven. ¿Cómo así, hermana? ¿Ve que yo llegué primero? Pues por eso. Usted ya habló un buen rato con ella. Ahora le toca al otro. Usted ha probado el juguito de curva que hacemos aquí. Con unas galletitas europeas es delicioso. Camine, camine. ¿Y ese qué estaba haciendo aquí, ve? Visita. Él sí se ha acordado de mí y ha venido varias veces. ¿De verdad? Varias veces. ¿Con qué esas tenemos, Juana? Anda, cámbiate pues que no va a aceptarte. No, es que no puedo. Eh, sí podé. Yo acabo de hablar con la hermana Dominga y me dijo que si vos querías... Entonces es que no quiero. ¿Cómo así, Juanita? Es que eso fue lo que le dije yo a Paseo. Pero es que yo no soy Paseo, mi amor. Yo sé. Lo que pasa es que yo le dije a él que no quería ir ni con él ni con nadie. Y yo no quiero herir sus sentimientos. Ajá. Eso me gusta, ¿ves? ¿Qué? Pues que tus sentimientos no te dejen humillar a Paseo. A mí me da tristeza que no me acompañes, pero me alegra que seas así, Juanita. Gracias. Bueno, yo sí tengo que ir. Es el deber. Caminame acompañada hasta ahí. ¿Y te llevas a Paseo para que no quede dando vueltas por aquí? Tranquila. Ya me lo llevo. Buenas tardes, Fernandita. Buenas tardes. ¿Me estás espiando o qué? Razones no me faltan, ¿no? ¿Cuáles razones? ¿Descarado? Interpreta mi silencio. Mira, Rafa, tú conmigo no vas a jugar. Mejor sigue tu camino y déjame tranquila. No, 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 pero espera, 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 Fernandita. Espera, espera, espera. Mira, Fernandita, yo lo único que quiero es tener una sonrisita tuya que tanta falta me está haciendo, ¿ya? Anda. Y ahora vienes con Salamería. ¿Qué más sigue, pa' ver? No, no, no. Mira, Fernandita, tú eres la que está jugando conmigo porque yo hoy venía con intenciones muy serias. A madre, si no. ¿Intenciones serias y de qué? ¿Quieres ir conmigo al baile? Mira, es una invitación formal, Fernandita, para que allá arreglemos nuestras diferencias, ¿me entiendes? No, yo no puedo. Fernandita. ¿No? Lo que pasa es que tú me despreciaste a mí. En realidad tú no me quieres, es decir, a mí no me quiere nadie. Ay, Tony, no digas eso que vos sabes que no es verdad. No es verdad. Entonces tú me quieres. Pues claro que sí, Tony. Aquí todos te queremos mucho. Ay, entonces ¿por qué despreciaste mi propuesta, oye? ¿Cuál propuesta? ¿Cómo que cuál, Sandra? Mi propuesta de matrimonio yo te pedí tres veces que te casaras conmigo. Te rogué, te supliqué y tú me castigaste con tu desprecio. ¿Por qué, Dios mío? Dime por qué. Vamos, vamos, que ya llegó bienvenido. Vamos, vamos a saludar a la gente. Tony, deja ese libro ahí. No, 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 no te preocupes. Fues invitado y tengo que pagar boleta. Hombre, está bien. Toco el jugo de plata, no te preocupes. Es solamente para saber, viste, nada más. No nos entramos allá ni nada de eso. Únicamente nos asomamos. ¿Sabes qué no, Elida Pérez? Yo no tengo absolutamente ninguna curiosidad por asomarme allá. Ay, pero qué poco interés tienes tú por los negocios de tu marido. En cambio, yo me muero de las ganas por saber cómo son los famosos sábados populares de esa marodaza. No es falta de interés, Elida Pérez. Es que yo ya sé cómo son esas cosas. Una barranda como cualquier otra. Ay, anda, es que no te da ni siquiera un poquitico de curiosidad. Vamos, amiga, asomémonos las dos. Nada se pierde. Ah, no, pues, si tanta curiosidad tienes tú, pues asómate tú sola. Ven. ¿Sabes qué? Sí, de pronto me animo y voy. Ah, otra cosita, Isolina. ¿Cuánta es la plata que te debe Atilano? Ah, de manera que él te contó, Elida Pérez. ¿Y tú te crees que yo voy a permitir que tú le pagues las deudas a Atilano? misma, Vicky? No. Ya, 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 para, no me digas nada más. Ay, cómo estás de necia y Solina, qué angustia. ¿Sabes una cosa? Yo no sé cómo haces para soportarte tú misma. Uy. Un, dos, un, dos, tres. ¡Viva! 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 Y Ana María baila mi son esa alegría del corazón Y Ana María baila mi son esa alegría del corazón Y Ana María baila mi son Esa alegría del corazón Y Ana María baila mi son Esa alegría del corazón ¡Viva! 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 Oye, Juanita tú sí estás segura de que bienvenido te quiera porque a mí el que me parece más enamorado es el otro muchacho Claro que sí ¿No te diste cuenta que me vino a invitar? ¿Y entonces por qué no fuiste? Pues por el otro por paseo ¡Ay! Niña, por favor no le digas así Pero ¿por qué no? Estuve averiguando Claro que lo único que me dijeron fue que era por el papá Era un acordeonero y como doña Elida no lo volvió a ver dicen que de recuerdo le dejó un paseo ¿Entiendes? Ay, Virgen Santísima perdóname Con mayor razón no le deberías decir así, niña Ay, pero ¿por qué no? Bueno, porque más bien porque no vamos al zoológico, ¿sí? ¿Al zoológico? Ay, sí Yo no me quiero ir de aquí sin haber conocido el zoológico Siempre te van a trasladar Eso más bien parece un castigo para mí ¿Quién, Fernanda? Debe estar en la casa mi hijo ¿Por qué? ¿En la casa? ¿Eh? Está en el baile don Marquetti ¿Cómo? Ah, no, no te creo porque ella me dijo que no podía ir o no quería ir no sé, mi hijo no sé Hombre, hágame caso está allá en el baile mire, yo me vine corriendo aprovechando el receso de la orquesta para venir a contarle Hombre, sobre todo porque no está sorda Ah, no, no Vale, que se divierta la muchacha ¿no? Lo menos ¿Y con quién es esta? Yo ¿Con quién va a ser? Con el Rafa Ah, bueno eso a mí no me importa porque tú sabes que yo estoy ahí es como por regar la vida ¿no? te agradezco mucho el dato pero hazme un favor te vas rapidito porque es que estoy esperando un cliente muy importante y no demora en llegar Ah, una cosita no vayas a decir que estabas conmigo porque de pronto quedas con un chismoso ¿oíste? Hazme un favor te vas tan neguito adiós también ¡Uy! ¿Vuelve a ser? ¡Aquí a... ¡Ni! ¡Ah! ¡Pero! Solo quiero escuchar de tus labios esas palabras Fernandita una simple promesa que viniendo de ti se la sabrá ¡Anda! ¡Ay Rafa! ¡Nos vayamos tan rápido! Además lo que pasa es que bueno pues yo también tengo por ahí mis problemitas ¡Anda Fernandita! Mira no te voy a pedir casi nada Fernandita de mi alma solamente que seas mía mía y de nadie más por ti ¡Nos vayamos! ¡Nos vayamos! A ver toma el patilano Yo la llevo junto a mí y es mi más fiel compañera Que me importa si no era lo que esperaban de mí La llevo siempre yo junto a mí, oye, y es mi más fiel compañera Que no importa si no fui, si no era lo que esperaron de mí Música, música, música de mi alegría Eres toda melodía que yo quiero compartir Música, música, la musiquita de mi alegría